Estos son colores de cemento blanco con marmolina y color. Se le llama pasta para que esté amacice. Vamos a ver, se le agarra el color, se le echa el molde que está ahí en la plancha. Después de eso ya se mete a la prensa para que se presione entre dos y de vuelta se le da otra para que quede bien prensado. Después ya se saca el cuadro, se limpia para que no se ensucie y después la otra pieza que voy a hacer. Quita la tapa y ya se saca. Pues aquí en el taller podemos manejar de cualquier modelo porque hay personas que vienen y dicen yo quiero sacar este logotipo o este modelo. Sí, ¿cómo no se lo hacemos? Cualquier tipo de modelo se lo hacemos. Colores también, no nomás hay estos, hay muchos todavía, muchos colores que yo los puedo sacar. Por eso es que yo tengo 50 años trabajando en esto y yo hago colores, dibujos y todo eso. Entonces a mí cualquier color y cualquier dibujo lo puedo sacar. Según el cliente que me diga, no, ¿sabe qué? Yo necesito este color o este dibujo. Sí, se lo hacemos. Se manda a hacer el diseño del molde y ya se hace la figura. Como jóvenes, pocas veces nos involucramos en los oficios que nuestros adultos mayores realizan. En esta ocasión visité el taller donde elabora el señor Juan Serrano, quien nos da una muestra de que nunca es tarde para volver a empezar, que pese a la edad no hay obstáculos y que esta pandemia nos ha enseñado a mostrar que somos más fuertes, que es momento de brindarnos apoyo consumiendo producto local. Por ese motivo es que me gusta dar a conocer a pequeños talleres, talleres que apenas van iniciando, porque aquí en Sin Ruta siempre hay algo nuevo que conocer. Granjas, creaderos, oficios, artesanos, un poco de todo. Amigos de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y el día de hoy nos encontramos en un taller artesanal, que la verdad mis respetos por el trabajo que están realizando aquí. Y es que este tipo de trabajo, pues la verdad que me recuerda mucho a la casa de mi abuela, los pisos, los muros, la cocina, el baño. Un trabajo 100% artesanal que hoy en día está resurgiendo. Y la verdad que para mí es un honor estar aquí con esta gente bien chambiadora, la verdad. Sin más preámbulos, comenzamos. Pues bien amigos de Sin Ruta, para entender un poquito más acerca del proceso de fabricación de estos pisos artesanales, pues justamente estamos en el taller artesanal de pisos artesanales de La Cruz. Y me encuentro con los artesanos. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que estén aquí. Bienvenidos a nuestra pequeña fábrica. Estamos en pisos artesanales de La Cruz. Para nosotros es un gusto que estén aquí, ya que el proceso que ocupamos es completamente natural. Nuestros pisos son completamente artesanales y totalmente hechos a mano. Si la gente quiere saber más de ustedes e inclusive quiere comprar su producto, ¿dónde los encontramos ubicados, sus números telefónicos, sus redes sociales? Sí, mire, nosotros estamos justo en colindancia con el municipio de Amozoc. Todavía somos Puebla. Estamos en Avenida Juárez, número 26, Colonia Chapultepec. Nuestros números son, bueno, tenemos tres contactos principales. El primero sería 2222602825. El segundo, que es de aquí, de nuestro compañero artesano, es 2224693640. Y el tercero sería el mío, yo me encargo de cotizaciones. Sería 2228179509. En estos momentos, el señor Juan Serrano, pues nos va a explicar un poquito más de cómo va el proceso de fabricación de estos hermosos pisos artesanales. Señor, ¿qué le parece si comenzamos? Sí, cómo no. Primero, es un líquido que se le echa acá, aceite de linaza con diésel. Se le unta acá para que no se pegue la pasta que se le va a echar ahorita. Es este, se le unta bien en el fierro. Luego de eso, se pone el cuadro y se pone el molde, que es la figura que le da. Esa es la figura, ahorita le echamos los colores. Aquí, aquí, si puede ver aquí, son colores de cemento blanco con marmolina y color. Aquí, en este caso, la base principal que vamos a utilizar es el cemento. Cemento, cemento blanco y color y marmolina. Es lo que es el proceso del material. Ahorita es esto. Ese se le llama pasta para que esté amacice. Vamos a ver, se le agarra el color. Se le echa el molde que está ahí en la plancha. Este es un color. Y aquí viene otro color. Este es un color rojo igual, igual. Tiene cemento blanco, marmolina y el color rojo. Y este se le echan a un lado. ¿Cuántos colores vamos a utilizar aquí? Ahorita vamos a utilizar nomás tres. Ah, ok. Tres colores. Ahora le vamos a echar el amarillo. ¡Suscríbete al canal! Ya que se le echó los tres colores, se le da un poco de movimiento para que extienda la pasta y no salga hueco. Y ya se saca el molde. Se le echa... Este es arena seca con cemento para que absorbe toda el agua de la pasta para que no se desfigure la figura. Porque si no se le echa este, se desfigura la figura y ya no sirve. Luego de eso ya viene el hormigón, que es arena mojada con cemento gris. Ese hace que se compacte esto con el secante. Después de eso ya se mete a la prensa para que se presione entre dos. Se le damos... Y de vuelta se le da otra para que quede bien prensado. Después ya se saca el cuadro. Se limpia para que no se ensucie y después la otra pieza que voy a hacer... quita la tapa y ya se saca el... Prácticamente este es el proceso para elaborar un piso artesanal. 100% artesanal. Posterior a esto... Prosigue de que se deja un día allí que seque y a otro día se mete al tanque del agua. Se deja un día y una noche dentro del agua y ya después ya se puede usar. Ya se puede pegar el material. Platíqueme un poquito más acerca de otros moldes o modelos que tengan para que también la gente tenga un poquito más de idea de qué es lo que manejan aquí en el taller artesanal. Pues aquí en el taller podemos manejar de cualquier modelo porque hay personas que vienen y dicen yo quiero sacar este logotipo o este modelo. Sí, ¿cómo no se lo hacemos? Cualquier, cualquier tipo de modelo se lo hacemos. Colores también. No nomás hay estos. Hay muchos todavía. Muchos colores que yo los puedo sacar. Por eso es que yo tengo 50 años trabajando en esto y yo hago colores, dibujos y todo eso. Entonces a mí cualquier color y cualquier dibujo lo puedo sacar. Según el cliente que me diga no, ¿sabe qué? Yo necesito este color o este dibujo. Sí, se lo hacemos. Se manda a hacer el diseño del molde y ya se hace la figura. Se deja reposar por lo menos 24 horas. Ya de 24 horas ya se mete al agua y ya son otras 24 horas en el agua. Y ya saliendo ya se puede utilizar para pegarlo en la pared, en el piso, donde sea. Y este producto lo pueden pulir para que quede brilloso. Que sí se puede pulir. Unos dicen que no, pero sí. En realidad yo, mi material sí lo pueden pulir. Y queda brilloso. Como le realza mucho el color, vaya con el brillo. Y así yo el material que les entrego se los entrego natural, así como están en las fotos y todo eso. Y si ellos ya quieren que les salga brillo o algo así, perfecto, les mando el pulidor y el pulidor lo pule porque lo encera y todo se le echa. Y ya queda bonito el piso. Y son eternos. Estos pisos dilatan bastantes años. Entonces, este, ese es el proceso del material. Va a tener mayor duración que inclusive la cerámica, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Estos pisos, al término de unos 20 años, por ahí así, los pueden volver a pulir. Y de vuelta, ahí está el piso. O de vuelta. Vaya, son pisos eternos. Que yo, cuando yo empecé a hacer estos pisos, tenía ya la edad de 15 años. Pero ya ahora todavía veo pisos de esos que en esa actualidad existen todavía pisos. Porque vienen los clientes y me dicen, oiga, quiero que me saquen esta figura, pero haz de los de antes. Y sí se la saco porque yo tengo conocimiento de eso. Entonces, estos pisos son, este, durables. ¿Por qué? Porque son hechos por cemento y, este, y arena y todo eso. Y luego se fragua. No es horneado. Porque el horneado es diferente. Es así, con el tiempo se truena por el calor. En peor, donde hay calor, se truena. Y estos no. Al contrario, ni son resbalosos, ni, ni se pueden trunar. ¿Por qué? Porque así son el material este, de los de antes. Vamos a hacer lo que hicimos con el de 20 por 20. Este es de 30 por 30 con figura. Vamos a hacer una de 30 por 30. Se le unta igual, aceitito con diésel para que no se pegue la pasta que le voy a echar. De ahí se pone el cuadro. Se pone el cuadro. Y luego, se mete el molde. Ahí está el molde. Después de eso, ya se le echan sus colores. Esto es porque se pasa una gotita de este lado para que no pierda la figura. Se le limpia con un pincelito. Se le limpia para que salga bien la figura. Bueno, ahora le vamos a echar el amarillo. luego se tiene que mover para que llegue en las esquinas la pasta. Si no, no llega y se ve feo. Se saca el molde y se le echa de secante. Esta es arena con cemento, pero arena seca para que absorbe todo el agua que tiene la pasta y no se desfigure. se le extiende el secante para que seque parejo. Bueno, después se le pone la tapa. Después de eso, se mete a la prensa. Dale. Sale. Otro. Otro. Salí. Ya. Pues bien, amigos, de Sin Ruta, este fue nuestro recorrido por el taller de pisos artesanal y de la Cruz. La verdad, un trabajo espectacular el que realizan nuestros artesanos. Les recuerdo, hay que seguir apoyando porque es gente trabajadora y como siempre le he dicho, esta gente es la que mueve a México. Son manos de gente chingona, manos de gente trabajadora y por favor, no al regateo. Y recuerden, les voy a estar dejando aquí en la descripción del video los números telefónicos y las redes sociales. Si usted quiere hacer algún pedido se puede poner en contacto directamente con ellos. Igual en el primer comentario ahí les voy a fijar toda la información. Mientras tanto, nos vemos en otro videíto más.